Contigo no puedo disimular Tú sabes que te quiero es nada nuevo Dame de eso que a mí me va a matar De esos besos que estoy loco por probar Me apodero de ti sin rencor y maldad Con la intención y la fuerza de un mar Solo con tocarte puedo controlarte Contigo no tendré piedad Lo que hacemos nadie debe saber El silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios Que susurran mis oídos De momento no lo quiero perder Como tú lo mueves mami me hace enloquecer Cada gota tuya solamente el placer Llévame al infierno, ámame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel No sé si es normal lo que siento por ti Las ganas de amarte y hacerte venir Más hacia mí, eres para mí Ven, tócame que estoy pa' ti Lo que hacemos nadie debe saber El silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios Que susurran mis oídos Que susurran mis oídos Que susurran mis oídos Este momento no lo puedo perder Todo lo mueves mami me hace enloquecer Cada gota tuya solo abre el placer Llévame al infierno, ámame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel